Lo vio y vivió para contarlo. Eso podría ser. Gracias por estar en Más Vale Tarde, Felipe Ríos. Muchas gracias por la invitación. Profesor Hugo Cepeda, muchísimas gracias por estar acá. Eminencia, como le dijo a Felipe. No, 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 eminencia, pero voy a aprender, he aprendido y voy a seguir aprendiendo mucho esta noche. Veía que estaba sintiendo cuando decía, ver para creer en algunos casos y creer para ver. Y creer para ver, eso es muy importante la frase de Felipe. Da la sensación de que sí, y conocen ya, por supuesto, el audio de la gada. Por supuesto, tuve una larga conversación con don Claudio, que me impresionó enormemente. Esperemos que algo de eso se pueda traducir esta noche con ustedes, que también están en el hashtag Yo volví de la muerte. Vamos a... Estuviste escuchando algo de lo que decía Claudio y me decía que te impactaba escuchar los testimonios. Es impresionante, claro, porque cada vez que yo recibo una invitación de un programa de televisión, primero lo agradezco, porque estar vivo y poder estar en estas televisiones me permite poder transmitir una experiencia que muchas personas temen. El día de mañana existe el temor de morir. Y es un paso a la trascendencia. Es lo que yo tengo entendido después de haber escuchado al profesor Hugo, escuchar el testimonio y escuchar otros testimonios que dicen que el alma existe. ¿Ya? Y poder estar acá para contarlo, transmitirlo, para mí es una bendición. En tu caso, Filipe, hablas de ángeles custodios. ¿Eso lo entiendes después de que despiertas, después de que vuelves, o lo estabas entendiendo cuando estabas en la crisis de la UCI? Bueno, yo lo entendí muy pronto. Lo entendí apenas salí de la UCI y le pedí una explicación a mi mamá de quiénes eran mis amigos. Yo le agradecí, le dije, quiero agradecerles a los amigos que me estuvieron cuidando. Y me dijo, bueno, todos te estuvimos cuidando y oramos mucho por ti. No, aquí eran dos en particular. Tu mamá se refería a la gente que estaba en la sala de pedra, que estaba en su casa, la gente que estaba orando por ti. Y yo... ¿Tú habías visto a dos personas? Dos. ¿En un salón contiguo que te estuvo acompañando? Claro, era una especie de sala de espera, ¿ya? Pero eran dos personas normales, de los cuales yo no pude ver los rostros. A ver, usted está acostadito. Claro. Estás en la UCI. Y tú estás visualizando al lado tuyo una sala de espera con dos figuras humanas. Sí, sí. Sí, pero dos personas, dos hombres, normales, vestidos de manera común y corriente. Me imagino que se manifiestan así para no generar susto o nada. Exactamente. Creo... ¿Profesor? No, en eso, mire, muy acertado lo que está diciendo nuestro amigo Filipe, porque se recuerdan ustedes en la Biblia, cuando en la época de Abraham y de Lot, los ángeles se manifestaron como dos caballeros, como dos personas que eran corrientes y parecidas. Porque si un ángel se manifestara tal como él es, moriría la persona inmediatamente al verlo. O sea, es tal el resplandor, tal la hermosura, que nosotros no estamos capacitados para perfectar. Entonces, ellos, cuando se ponen en contacto con nosotros o con los hombres, como así lo ha demostrado la Biblia por lo demás, simplemente bajan a nuestra categoría para que nosotros podamos entender su presencia. Curioso, también hay un mito relacionado con la dificultad de pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Que aquí el que lo pronuncia es las cuatro letras del tetragramatón. Claro, sí. ¿Entiendes? Claro, sí. Bueno, en este caso, en el caso de tuyo, Filipe, estaba hablando de dos personas que estaban vestidas común y corriente y que tú supones, reafirmando lo que dice el profesor, que estaban vestidos de manera normal para no espantar. Sí, yo creo que es así. ¿Qué hacían ellos? Esperaban, custodiaban, eran ángeles guardianes, hacían la guardia. ¿Verdad? ¿De qué manera? ¿En qué se ocupaban? Bueno, estaban, eran un sillón negro y ellos estaban, bueno, uno a veces estaba sentado, el otro dormía, después yo cerraba los ojos, ¿cierto? Los volví a abrir, creo que los volví a abrir también, porque no debo estar seguro que... Pero sí, yo estaba inconsciente. Yo estaba inconsciente para los médicos, pero yo estaba consciente de lo que ocurría. Yo estaba consciente, porque yo sabía que estaba en la clínica y yo sabía que estaba hospitalizado, pero yo asimilo esa experiencia, mientras estaba acostado, era una paz, una tranquilidad, cómo estar en el vientre de la madre. Tú estabas escuchando, estabas viendo solamente a tus dos amigos, tus custodios que estaban ahí, después vas a decir, entender que son custodios, que están ahí, o también escuchabas a los que te estaban, tu mamá que se acercaba a ti, los médicos, las enfermeras. Sí, no te podría decir que no, porque efectivamente hay registros que yo, como estaba entubado con respiración artificial, yo no me podía comunicar. Había momentos en que yo me podía comunicar y escribía. Entonces sí tenía momentos de conciencia y de lucidez. Que tú no recuerdas, salvo por los registros... Sí, 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 no, sí recuerdo, recuerdo despertarme, pero después vuelvo a estar medicado. ¿Alguna vez, Filipe, dentro de lo que escribiste, en estos momentos de lucidez que tú señalas, hiciste mención a los dos angelitos custodios que estaban ahí? No, no, pero... Y se pregunta, ¿por qué estoy aquí? Pero no era porque estoy aquí en la clínica, yo... Entiendo, ¿qué era aquí? Claro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.